Hola, ¿qué tal? Si eres usuario de Facebook, si apenas acabas de entrar o si ya tienes algún tiempo, tal vez hayas escuchado que Facebook tiene algunos problemas de privacidad y que hay gente que se entera de lo que pones que tú no quieres que se entere. En realidad no es tanto y Facebook nos da algunas opciones para manejar nuestra privacidad y elegir quiénes queremos que vean qué cosas. Para hacerlo, lo primero que debes hacer es irte aquí a la sección de amigos y crear una lista. Cuando tú creas una lista, la aplastas aquí y le puedes poner un nombre a tu lista, elegir las personas que quieres que vayan ahí y crearla. De este modo podemos agrupar a nuestros diferentes conocidos en gente que conocemos muy bien, gente con la que nos vamos de parranda o familiares o gente que conocemos de manera muy casual. O por ejemplo, chicas con las que queremos quedar bien o gente que conoce a nuestra familia y que luego les va a ir contando chismes. Ya una vez que tenemos formadas nuestras listas, nos podemos ir aquí a donde dice cuenta y configuración de la privacidad. En configuración de la privacidad, lo primero que sale es este cuadro que te está diciendo cómo estás compartiendo las cosas. Por ejemplo, la biografía y citas, yo la comparto con todo el mundo porque quiero que si alguien me encuentra, que sepa quién soy y a qué me dedico y ver si me conoce de algún lado o si tiene algún interés profesional o lo que sea en conocerme. Y también, por ejemplo, todo el mundo puede realizar comentarios, pero solamente algunas personas pueden ver lo que yo pongo. Mis números de teléfono y dirección, solamente mis amigos y mi cumpleaños, mis amigos y además sus amigos. O sea, los amigos de mis amigos para que de esa manera me manden muchos regalos. Aquí en otros, esta es la opción que te sale cuando tú picas aquí en personalizar la configuración y podemos decir de manera muy granular, muy específica, quienes queremos que puedan ver estas cosas. Por ejemplo, mis publicaciones, yo solamente las quiero que la vean, si nos vamos aquí a personalizar, estas listas. La gente que está en estas listas, gente que no está en estas listas, no va a poder ver lo que yo pongo. Simplemente empiezas a poner aquí el nombre de la lista que quieres que pueda ver o incluso de la persona individual que quieres que pueda ver. Y, ah, por cierto, tienes que ir a cambiarla aquí a personas concretas y empezar a poner aquí lo de la lista. Y solamente esas personas podrán verla. Y las ocultas, por ejemplo, si tienes a alguien en la familia con el que te peleaste, puedes poner aquí el nombre de esa persona y ellos no van a poder ver ese contenido aunque estén en esta lista. Guardas y todo eso. Y lo mismo haces con las demás cosas. La privacidad del álbum la puedes tú controlar, incluso las fotos, álbum por álbum. Algunas cosas quieres que sea gente más conocida. Otras cosas, como estos eventos, que las vea todo el mundo. Y, obviamente, también puedes decir, quiero que estas listas las vean y quiero que estas personas, además, individuales lo puedan ver o que no lo puedan ver. Puedes controlar todo esto. Regresamos aquí a nuestras opciones y tenemos, obviamente, todas las demás cosas. Por ejemplo, cosas que otros comparten. Fotos y videos en las que yo estoy lo pueden compartir. Me pueden etiquetar. Me pueden buscar qué es lo que pueden ver. Y esto lo puedes hacer muy granularmente. O sea, individuo por individuo, inclusive, si quieres. Pero lo más fácil es manejar las listas. Obviamente, siempre lo más importante es usar la discreción con lo que pones. Recuerda que los chismes, los correvidiles y las personas con mala leche se inventaron desde mucho antes de que existiera Facebook. Así que lo mismo que no dirías en público, por ejemplo, no lo digas en Facebook. Facebook no es una fiesta privada, no es una conversación íntima que compartes con alguien más. Es como una fiesta en un gran salón. Es como estar en un restaurante. Nunca sabes realmente quién puede escuchar algo. Nunca sabes realmente quién de las personas con las que estás compartiendo algo puede ir y contarle eso a los demás. Así que lo más importante es ejercer esa discreción. Usa el sentido común, usa las opciones de privacidad y estoy seguro que no vas a tener ningún problema. Espero que este video te haya ayudado y que te ayude a disfrutar más de tu experiencia con Facebook. Bye. Gracias. 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 Gracias.